me vas a comprar lo que hay en esta lista. ¡Albertano! Ah, sí, lo que pasa es que como si le estábamos quitando el cochambre a las cestas, a las cenas... ¿Era cómo está? Sí. ¿Y yo acá la ayudo a dañar, Lucia? ¿Sabes cómo me puedes ayudar mucho? ¿Cómo? ¡Pues no estorbando! Vente, Blanca, tú acompáñame. Y tu mamá. El amor ya llegó, ya llegó. El amor, el amor ya llegó. Siento la emoción en mi corazón. Estalla la ilusión de este gran amor. Se eriza mi piel, me reflejo en él. En sus ojos de un café inventó. Ya llegó el amor, el amor ya llegó. Ya llegó el amor, el amor ya llegó. Ese no sé qué, néctar del Edén. Siento mariposas en todo mi ser. Todo brilla más, magia de verdad. Fuerza de este amor que es tan inmenso. Ya llegó el amor, el amor ya llegó. Ya llegó el amor, el amor ya llegó. Vengan, vengan, vamos a verlo. ¿Y toda esta gente? No, 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 no.